Agradeciendo como siempre la oportunidad que tenemos para entablar temas de salud, vamos a analizar y recordar algo sumamente fundamental. ¿Qué está pasando en este momento en la salud mexicana? Uno de los grandes problemas que tenemos es que hoy ya comprendemos que todas las enfermedades que amenazan la vida y por supuesto hacen un costo enorme en salud pública son causadas por algo que llamamos síndrome metabólico. Hasta hace unos años no podíamos creer que todas las enfermedades partiran de un mismo principio. Hoy sabemos que es así. El síndrome metabólico se descubre más o menos a mediados de la década de los 70s, culminación con los 80s, cuando analizamos en el paciente con diabetes tipo 2 algo sumamente curioso. Nosotros pensábamos que el paciente con diabetes tipo 2 era una persona que le faltaba insulina, que esta era de mala calidad. Hoy nos damos cuenta que es algo completamente diferente. Hoy nos damos cuenta que lo más importante no es que no produzca insulina, sino que efectivamente el cuerpo la produce, pero la célula no tenía la capacidad para poderla hacer útil para ella. De tal manera que el estar afuera la insulina, el estar afuera la glucosa, pues se impidía el trabajo de vida funcional que hace la célula. ¿Qué sucede entonces? Que esta insulina, al no poder penetrar a la célula y cumplir sus funciones, pues se queda nadando en nuestro cuerpo. Y esa es una base fundamental por lo cual muchos desórdenes de salud se están llevando a cabo. Vamos a verlo. ¿Qué pasaba en el caso propiamente del paciente con diabetes? Si bien es cierto que los niveles de glucosa se elevan y que estos niveles pueden poner en peligro la integridad funcional de nuestro organismo, vamos a ver que el punto culminante radica en un aspecto sumamente interesante. Nosotros, nuestra genética nos está diciendo con cada función cómo es nuestro diseño biológico. El problema que nosotros tardamos mucho en darnos cuenta de ello, en tomar en cuenta esta acción, si nosotros quisiéramos preparar un pastel con ingredientes incorrectos, lo más probable es que no suceda. Lo mismo le pasa al cuerpo. Cuando nosotros le estamos dando los ingredientes, esto es, los nutrimentos de alimentos incorrectos, pues entonces las funciones corporales se ven minimizadas. Por eso, el aspecto fundamental de hacer una medicina basada en nutrigenómica, basada en darle la nutrición apropiada, los elementos funcionales para nuestra célula, es el éxito rotundo para la salud, el fomento a la misma y la prevención a las enfermedades. Las personas obesas culpamos y eso no lo admitimos, y yo ahorita lo puedo admitir, y lo tengo muy presente para no volver a caer nunca más en lo que yo estaba. Culpamos a la herencia, culpamos a la vida, culpamos a los problemas, culpamos a todo, menos a nosotros. Esa es la verdad. La obesidad es la elevación del índice de masa corporal por arriba de 27. El índice de masa corporal es la cifra que resulta de una operación aritmética dividiendo el peso de la persona expresado en kilos entre el cuadrado de la estatura expresado en metros. Con esto se obtiene una cifra, y ya con esa cifra podemos comparar a personas de diferentes estaturas. 20 a 25 es lo que se considera el peso ideal, de ahí hasta 27 es sobrepeso, es decir, ya estamos saliendo de lo ideal, pero todavía no podemos hablar estrictamente de obesidad. De 27.1 a 30 es obesidad grado 1, de ahí hasta 35 es obesidad grado 2, hasta 40 es obesidad grado 3, y más de 40 es obesidad grado 4 u obesidad mórbida. Ya sin importar a la cifra a la que llegue. La obesidad se asocia con muchos padecimientos crónicos y que la parte más peligrosa de ellos es que generalmente no duelen y generalmente el paciente se va acostumbrando a ellos, por lo cual pueden estos progresar mucho sin que el paciente busque atención oportuna. Ese es el mayor riesgo. Estamos hablando de diabetes mellitus, estamos hablando de hipertensión arterial, estamos hablando de gota, estamos hablando de dislipidemia, que la dislipidemia es la alteración o la elevación persistente, ya sea de colesterol, de triglicéridos o de ambos, que son temas el día de hoy ya bastante conocidos, ya bastante difundidos por los medios y que se relacionan mucho con el riesgo de infarto cardíaco, de infarto cerebral y de problema de endurecimiento en las arterias que se llama aterosclerosis. Los pacientes obesos también conforme van elevando su índice de masa corporal van corriendo más riesgo de hacer insuficiencia venosa, esto es que se les hinchan los pies, pero como te comento, los pacientes fácilmente se van acostumbrando a ello y lo minimizan, pero estos son datos muy importantes porque esos pies que se hinchan a la larga pueden producir coágulos y esto es muy peligroso. A mí ya hace un año un médico me había dicho estás a punto de tener un problema severo en páncreas o diabetes y una vez que haces diabetes, que tienes diabetes, ya no hay un paso, ya no hay marcha atrás. El país está enfrentando un grave problema de salud y la evidencia está en todas partes. Dos terceras partes, cerca de 190 millones de estadounidenses, han sobrepasado la obesidad. ¿Cómo engordó el mundo así de rápido? La comida rápida se prepara rápido, se come rápido y rápidamente causa enfermedades paralizando nuestra nación. Hoy en día las enfermedades relacionadas con la obesidad son una carga médica de 147 billones cada año. Nuestra dieta industrial es barata, portátil y está disponible las 24 horas del día en casi todas las esquinas. Cada año 24.000 alimentos diferentes entran al mercado, llenos de preservativos, grasas saturadas e ingredientes altamente procesados que afectan nuestros patrones de sueño, los niveles de estrés y las funciones normales del cuerpo. El Centro para el Control de Enfermedades informa que esta es la primera generación que va a tener unos padres realmente sobreviviendo a sus hijos. Y no es de extrañar que niños de tan solo 12 años están siendo diagnosticados con hipertensión arterial. Estudios han demostrado que un niño nacido en el año 2000 tiene una de tres posibilidades de desarrollar diabetes tipo 2. El peso de la nación está fuera de control, pero podemos solucionarlo. Con la dieta adecuada y los suplementos adecuados, puedes volver a tener una vida equilibrada. El cuerpo tiene una increíble capacidad de curarse a sí mismo. Cuando pierdes grasa, la posibilidad de una vida más larga aumenta de forma espectacular. El logro de tus metas de salud es solo el comienzo de tu nueva vida. A vernos mejor, sentirnos mejor y a vivir mejor. Los productos de Sankey son 100% naturales. Nuestros científicos solo usan ingredientes que existen en la dieta humana desde hace más de mil años. Esto asegura que sean biodisponibles, lo que significa que el cuerpo reconoce los ingredientes y les permite usarlos de la forma correcta para mejorar nuestra salud. Sabemos que nuestro cuerpo es la herramienta más poderosa para garantizar una vida larga y saludable. Nuestra meta es empoderar al cuerpo para que haga lo que naturalmente fue creado para hacer. Nuestros productos ayudan al cuerpo en el proceso digestivo, promueven la regeneración celular y aumentan la energía natural. Sankey Mayor es nuestra compañía hermana dedicada a la investigación y el desarrollo. Totalmente independiente, Sankey Global dedica el 10% de sus ingresos a Sankey Mayor para garantizar las mejoras y los avances continuos de los productos. Sankey Mayor tiene oficinas en Japón y Europa y su equipo consiste en científicos ganadores de premios, nutricionistas y doctores. Nuestros científicos regularmente se presentan en el Instituto Louis Pasteur de Francia, la Sociedad Internacional de Antioxidantes en Salud y Nutrición, y las sociedades francesas y japonesas de antioxidantes. Muchas de sus investigaciones pueden ser encontradas en publicaciones científicas y en la página web povmed.org. Esta investigación es vital para ayudar a proveer a nuestros clientes las soluciones de salud que necesitan para vivir una vida saludable en un mundo tóxico. Estamos literalmente bombardeados por toxinas peligrosas cada minuto de cada día a través de los alimentos que consumimos, el agua que bebemos y el aire que respiramos. De hecho, la mayoría de nuestras opciones de alimentos son altos en calorías y bajos en nutrientes. Sin embargo, existe una solución. Se llama nanotecnología. Junto con el poder de la naturaleza, esta ciencia ofrece un avance sin precedentes de la salud. Y los investigadores de Sankey Global han aprovechado esta tecnología, resultando en beneficios reales para la salud. Debemos solucionar el propio problema del cuerpo, que es, por tener una vida tan estrés, por tener el estrés de calorías, el cuerpo de regeneración, para manejar su metabolismo, se reducirá por solo actuar en la mitochondria, para reducir su estrés oxidativo, permitiendo que el cuerpo de empezar a funcionar como antes. El trabajo es hecho. Nuestro producto estrella, Bellage, es una mezcla de todos los ingredientes naturales, incluyendo Orizov, una mezcla exclusiva de superantioxidantes, reunidos para penetrar las paredes celulares de forma natural y desintoxicar billones de mitocondrias en nuestros cuerpos. Bellage está respaldado por años de investigación científica, y cuando el cuerpo está sano a nivel celular, puede curarse naturalmente a sí mismo y producir abundante energía. Cron-Nui, también una mezcla completamente natural formulado con auxilia, un poderoso producto que ayuda con el peligroso síndrome metabólico. En pocas palabras, Cron-Nui combate la acumulación de azúcar y grasa en el corriente sanguíneo, ayudando al cuerpo a convertir naturalmente el exceso de calorías en energía inmediata, auxiliando al cuerpo de los depósitos peligrosos de grasa visceral en órganos vitales. Fueron los primeros para mostrar evidencia de que los radicales libres producidos después de comer una comida gorda, pueden emigrar a la sangre sanguínea. Así que la acción principal ocurre en el estómago, y Cron-Nui se ha desarrollado para reducir la oxidaión en el estómago. Utilizar diariamente juntos, Bellage y Cron-Nui, son parte vital de mantener el equilibrio y el bienestar integral. Para obtener más información acerca de los productos Sanky Global, habla con un distribuidor independiente de Sanky hoy. Los productos de Sanky son poderosos gracias a un equipo de doctores, bioquímicos y formuladores. Nuestro laboratorio se enfoca en dar innovaciones de 360 grados, que contribuyen a aumentar la nutrición y la salud. La investigación de Sanky Meyer continúa mostrando que el cuerpo es la herramienta máxima para crear salud duradera. Tomados juntos, Bellage, Cron-Nui e Inner7 ayudarán a limpiarte y protegerte de peligrosas toxinas que pueden destruir tu salud. Bellage es la solución máxima para promover la salud a nivel celular. Estamos rodeados de toxinas que dañan las células de nuestro cuerpo. Necesitamos antioxidantes para desintoxicar y limpiar nuestras células al mismo tiempo que restauramos la energía. Bellage tiene nutrientes altamente efectivos que incluyen una mezcla de hojas de romero y olivo, cultivadas especialmente con nuestro proceso patentado, que garantizan su biodisponibilidad. Esto significa que pueden ser absorbidos y usados a nivel celular. Usando los aceites naturales de los ingredientes como transporte, los nutrientes penetran las paredes celulares y alimentan la mitocondria. Estas son las células productoras de poder en el cuerpo. La mitocondria provee la energía que las células necesitan para moverse, dividirse, limpiarse y contraerse para ayudar al cuerpo a curarse. Bellage es fácil de usar, sabe bien y contiene 14 trillones de nanopartículas. Bellage es en verdad un alimento poderoso para las células de tu cuerpo. Durante el siglo pasado, la calidad de nuestras dietas ha disminuido dramáticamente, dando como resultado un aumento en la obesidad y una epidemia de enfermedades degenerativas. El azúcar, en forma de glucosa, es esencial para nuestro cuerpo, pero en exceso se convierte en grasa. Cuando nuestro metabolismo disminuye, la producción de insulina aumenta y comenzamos a ganar peso. Cronoy es un suplemento dietético totalmente natural, hecho con los polifenoles de los frijoles negros en combinación con extractos naturales de romero y olivo. Sabiendo que mucha de la absorción de grasas es durante la noche, los científicos de Sanky-Meyer diseñaron este producto natural para uso nocturno. Cronoy reduce la absorción de azúcar y carbohidratos que causan la acumulación innecesaria de grasa. Cronoy es una herramienta poderosa para la salud digestiva y un metabolismo saludable. El control de peso es un resultado natural. Cronoy está diseñado para clientes tanto saludables como con sobrepeso, ya que ayuda a proteger al cuerpo de toxinas y a que se cure por sí mismo. Cronoy es fácil de tomar y es delicioso. Cronoy puede ser tomado frío o caliente. Solo abre el sobre, vierte el contenido en agua caliente, agítalo y bébelo como té. En Sanky sabemos que los productos verdaderamente efectivos son necesarios para promover una salud duradera y son esenciales para aquellos que quieran hacer una carrera como bienestario Sanky, con Belash y Cronoy como nuestros dos primeros productos. Eso es ahora posible. El estilo de vida y los hábitos modernos de alimentación provocan que en nuestro organismo existan deficiencias de varios minerales que son esenciales para su correcto funcionamiento. Factores como el estrés, la ingesta de alimentos procesados y el consumo de medicamentos aumentan las necesidades de estos minerales. Los minerales son esenciales para combatir la acidez celular y la falta de oxígeno, evitando así enfermedades como migrañas, cálculos en los riñones, tensión arterial elevada, cáncer y diabetes, entre otras. Inner 7 es agua de mar concentrada y su proceso de obtención requiere de alta tecnología avanzada con instalaciones de vanguardia que logren cumplir con los estándares de calidad y precisión. Pocas organizaciones logran aprovechar este complejo proceso para crear experiencias de bienestar y salud. Sanky es una de ellas. Inner 7 contiene 64 minerales que ayudan a ajustar el sistema de quema de grasa, contribuye al balance del pH en el cuerpo, mejora el estado de la piel, es altamente biodisponible y ayuda también a reducir la acidez en la sangre. Inner 7 además es de uso híbrido, es decir, externo e interno. Puede aplicarse en cosméticos y cremas para mejorar el estado de la piel e incluso se puede gotear en la pasta dental para mejorar la higiene oral de dientes, encías y lengua. De la misma forma, es aplicable en productos para el cabello y también puede ser utilizado en comidas y bebidas. Se recomienda tomar Inner 7 antes del desayuno diluido en belage, jugo o agua. Gracias a nuestros tres productos que conforman el sistema Crono Bienestar 7, es que podemos obtener un estilo de vida saludable y balanceado. El reto que la mayoría de los productos de salud enfrentan es que o son defectuosos o es difícil sentir una diferencia después de tomarlos. Los productos de Sanky son muy distintos porque comienzan a trabajar a los 30 minutos y con el apoyo de tecnología poderosa podemos comprobarlo. La sangre es literalmente la fuerza de vida que fluye a través de ti y con nuestros poderosos microscanners podemos ver los diminutos capilares en la piel que no son posibles de ver con los ojos. Simplemente al poner tu dedo bajo el microscanner, los técnicos de Sanky son capaces de demostrar la microcirculación. Como dicen nuestros doctores, los capilares no mienten. Con esta tecnología avanzada, podemos ver cómo fluye tu sangre al nivel de la microcirculación. La correcta circulación de la sangre es vital para nuestra salud. La sangre sustenta la vida, entrega oxígeno y nutrientes esenciales a los millones de células y tejidos en todo el cuerpo. Una circulación pobre de la sangre disminuirá la calidad de vida e incluso puede provocar la muerte. En este video podemos ver un escaneo real hecho por un doctor de Sanky en una persona que tiene una pobre circulación sanguínea. Aún con un poderoso microscanner, es difícil ver la circulación de la sangre a través de los capilares de esta persona. Sin embargo, a solo 30 minutos de tomar Belash, esta misma persona mostró diferencias medibles en su circulación sanguínea. Es un resultado similar para la mayoría de las personas que toman nuestros productos. El siguiente segmento del video muestra el escaneo de una persona saludable que ha estado tomando Belash cada día durante el último año. La circulación de la sangre es fácil de ver y los capilares están saludables, con una estructura visible y con excelente microcirculación. En Sanky creemos que podemos morir jóvenes a una edad madura. Los científicos de Sanky continúan demostrando que el cuerpo es la máxima herramienta para crear salud duradera. Con la dieta correcta y los suplementos correctos, nuestro cuerpo puede hacer lo que fue creado para hacer, mantenernos saludables. El cuerpo tiene una increíble habilidad para curarse a sí mismo y en Sanky te damos el conocimiento y los suplementos que necesitas para incrementar de forma dramática tu calidad de vida, alcanzando tus metas de salud. En Sanky te ayudaremos a verte mejor, sentirte mejor y vivir mejor. Gracias.